Mire, Gabriela, aquí estamos construyendo el estadio más alto de Venezuela, el estadio de apartaderos. Yaya, ¿y cómo lograste con tu comunidad la construcción de este estadio? Viendo la capacidad de niños que hay aquí, jugadores, entonces decidimos, a medio de la comunidad, meter un proyecto por cinco, Consejo Federal de Gobierno, y aquí tenemos el estadio. Estamos a 2.250 metros sobre el nivel del mar. ¿Y cómo sabes tú que es el estadio más alto de Venezuela? Sí, porque debido a la tecnología, y antes no sabía mucho de la tecnología, pero indagando. Junto con mis hijas estuvimos averiguando y hemos estado capacitándonos poco a poco. Bueno, que ya el pueblo organizado con la tecnología esté logrando cosas. Claro que sí, tenemos que ir actualizando. Somos Gabriel y los Comemay, recuerda seguir esta aventura, musicar por las redes. ¡Vamos pues!